¡Muy buenas huertoadictos y bienvenidos al vídeo de hoy! Según el Feng Shui, algunas culturas tradicionales y creencias populares existen plantas de la buena suerte que atraen dinero, armonía y prosperidad si la tienes en casa o en tu jardín. Y la verdad que he investigado muchísimo este interesante tema y tanto si crees que existe la buena suerte o la mala suerte, lo que sí es cierto es que muchas culturas coinciden en que estas 6 plantas que hoy voy a enseñarte son plantas que atraen la buena suerte y el dinero. Y aunque sea solo por curiosidad, hoy en este vídeo os las quiero mostrar. Y si las quieres tener en casa, que sepas que son muy decorativas, fáciles de cuidar y algunas de ellas incluso aportan enormes beneficios para tu salud. Y amigos y amigas, otra cosa que atrae la buena suerte es que dejéis ahora en el vídeo vuestro pedazo de me gusta. No, que ya sabéis que me ayuda muchísimo a mi trabajo y os estoy plenamente agradecido. Y desde ahora os mando mis mejores deseos a los suscritos al canal y también por supuesto a los que os suscribáis ahora. De verdad que hacéis que esta comunidad cada vez sea mucho más grande. Pues nada amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Existen muchos tipos y variedades de plantas de la prosperidad, la buena suerte y plantas que protegen el hogar. Pero hoy os diré cuáles son las plantas de la buena suerte o las plantas del dinero para el Feng Shui. El Feng Shui es una antigua filosofía china donde se busca la armonía, el bienestar y el equilibrio. Y estas plantas son consideradas como las mejores para esta tradición. Eso sí, muy importante, toma nota y déjame abajo en los comentarios cuál de todas estas plantas tienes en casa. O cuáles de todas las que has visto te ha gustado más. De verdad, os leo abajo en los comentarios. En el sexto lugar tenemos a la planta china del dinero, o también llamada Pilea peperomioides. Es una de las plantas más poderosas para atraer el dinero y la buena suerte. Según el Feng Shui, dice que eleva las buenas energías del hogar. El mejor lugar para colocarla es cerca de una ventana o en el escritorio o zona de trabajo. O en aquellos lugares donde queramos supuestamente atraer la suerte. Es una planta con cuidados, la verdad, muy facilitos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no le dé la luz solar directa, que el sustrato siempre lo tenga relativamente húmedo. Y por lo demás veréis que es una planta súper fácil y bonita para tener en casa. En el quinto lugar tenemos la Sansevieria trifasciata, también conocida como lengua de suegra o lengua de tigre. Según el Feng Shui, esta suculenta genera armonía y genera buena suerte, además de darnos protección a nosotros y a nuestro hogar. Según esta filosofía china, se dice que el mejor lugar para colocar esta planta es en la entrada de tu casa. Pero aparte de eso, os la recomiendo que la tengáis porque es una planta muy bonita, decorativa, fácil de cuidar y también súper resistente. Así que si tenéis mala mano con las plantas, es tu mejor opción. En el cuarto puesto tenemos la Hiedra Sueca, o también llamada Planta del Dinero. Su nombre científico es Plectrantus Verticillatus, y se la conoce como la Planta del Dinero porque las hojitas que estamos viendo aquí tienen forma como si fueran monedas. Se dice que si la tienes cerca de la puerta de casa, también atrae la prosperidad económica y laboral. Además, la Planta del Dinero es una planta también muy fácil de cuidar, que podemos tener en casa. La Planta requiere eso sí tener cierta humedad en el sustrato, pero por lo demás es una planta que no pide absolutamente nada. Así que también es una de esas plantas resistentes. En el tercer lugar tenemos al Elecho Macho, o su nombre científico, Driopteris Affinis. Dicen que es un poderoso amuleto natural para la buena suerte. Y también para proteger tu hogar, se dice que tenerlos en el dormitorio o colgados es el lugar ideal, y que transmiten paz interior y armonía. Eso sí, presta atención, los helechos no van a soportar nada de sol directo, van a necesitar una luz indirecta y casi la sombra. Y eso sí, humedad toda la que podamos, incluso podemos pulverizar sus hojas por arriba. En el segundo lugar tenemos un clásico de las plantas de la buena suerte, el bambú de la suerte, o también llamado Dracaena sanderiana. Y os va a parecer increíble, pero esta planta en realidad no es ningún tipo de bambú, más bien es un tipo de palmera. Lo que pasa que se le conoce por este nombre tradicionalmente porque físicamente es muy parecido. Se dice que el mejor lugar para ubicarlo es el dormitorio o el escritorio de trabajo. Se dice que atrae la salud, la buena suerte, la prosperidad, así como dicen que también trae suerte en los estudios y en los negocios. La verdad es que es una planta muy bonita que vamos a poder tener simplemente en agua y la vamos a tener perfecta. Y en el puesto número 1 tenemos la pachira acuática, o también llamado apompo o cacao silvestre. En China es una planta muy apreciada y se piensa que su tronco es un imán de la felicidad, la buena suerte y la fortuna. Además, según la leyenda, sus hojas de 5 puntas se asemejan a una mano abierta. Y esto el Feng Shui lo interpreta a que estamos abiertos a recibir las cosas buenas que tengan que pasarnos. Aquí estamos viendo esta pachira acuática tan pequeñita, pero ya os digo que pueden alcanzar tamaños enormes. En este caso sí es una planta que lo mejor es tenerla en exteriores donde reciba luz solar, aunque sea unas cuantas horas. Pero es perfecta si la quieres tener en el jardín, además es súper decorativa y visualmente es extraordinaria. Y recuerda, ahora ya solo queda que me digas en los comentarios cuál de todas estas plantas tenéis en casa y cuál te ha gustado más, que me va a encantar saberlo. Y deja en el vídeo tu pedazo de me gusta si queréis que traiga al canal también vídeos como este, que son un poco más de curiosidades. La verdad es que se aprende también mucho de estas plantas de la buena suerte. Pues bueno huertadictos, como siempre os recomiendo estos otros tres vídeos del canal para que les echéis un vistazo, estoy seguro de que os van a gustar y también tratan temas súper interesantes. Y nada, ya como siempre os espero en el próximo vídeo del canal, no me faltéis, aquí os espero. Hasta la próxima amigos, adiós.